Buenas tardes, estamos hoy aquí en Segovia acompañando a los niños en el Campeonato de España de Ponis. Un deporte de la equitación, que es una auténtica escuela de valores, que une a las personas con el medio natural y que es una escuela de vida para todos los niños. Es un deporte que conozco muy bien y que me gustaría subrayar que es un deporte en el que compiten en igualdad hombres y mujeres, niños y niñas. Y es algo que a mí me satisface particularmente porque es algo que no se suele destacar y deberíamos hacerlo más. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena a los premiados, les deseamos mucha suerte a los que quedan este fin de semana, que son los de la modalidad de salto de obstáculos y que tengan muchos más éxitos. Gracias.